BILL CASTRO 11.15 PI多 de vinos Juego pero bueno mmmmm... Tienen un banco Liberalite City Bank El banco de libertay city Ven un chabón, corriendo en toda velocidad Y salen unos chorros Ah, esa es Catalina, no? Ahí estamos nuestro prota ¿Cómo se llama? Clavo Speed Oh, ambición Y nos traiciona la puta de Catalina Y se va la mierda Y estoy jugando en play 2 Lo quería descargar en play En PC Empecido a estar más insano Ok ¿Lo están llevando? No lo entiendo Hola, Fran ¿Todo bien, Fran? Bienvenido Ah, no, Fan Fan de Olimpia Perdón Fan de Olimpia ¿Todo bien? Fran, entendí ¿No qué? ¿Todo bien, Fan de Olimpia? ¿Qué onda, Tiago? ¿Todo bien? Este desastre El desastre de Portland Isolado de la resta de la ciudad ¿Tío? ¿Tío? ¿Lo chocó? Creo que es muy obvio que sí ¿Cómo andas todo bien en Tiago y vos? ¿Qué onda? Señor Tique Señor Tique ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tiago? ¿Todo bien, Tiago? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien tío, se hizo pasar por... ¿Cuándo amigo? Uy explotó toda la mierda Explotó todo Ok Triángulo Al auto Con X acelero, ahoga Ok Uh, hay un bate ¿Se escucha bien gente? O se escucha muy alto El juego Yo antes pensaba que el único GTA era San Andrés Eh, puede ser Yo de chiquito También Lo que está bien Pa 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 Ese era Orden De play La cagada que está en inglés Luigi ¿Y Mario? ¿Dónde se quedó? ¿Vale cómo se escucha? No te olvides de la Play 3 Tiene todos los jugos de la Play Si, ya sé La Play 3 es buenísima también Pero la que Para mí la mejor es la 2 Porque fue la que más disfruté ¿Es la Primer misión? ¿Estoy con...? ¿Es la primera? Ok, va el vehículo ¿Acagarra el vehículo? Ah, tengo que llegar a esta mina Listo De nada Habla que tengo un montón de GTAs por favor La banda La banda Así que... Aquí, aquí, lo coge Lo coge Lo coge Si no hay 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 un bate ya tengo un bate pegale pero y agarra el auto con un círculo que se llama tony en la pase verdadera esto esto bien 4.000 la vida ni canción boludo así hay gracias bien que una cristian todo bien todo bien si todo bien amigo y vos esta san andrea también empecé jugando cuando empezó ahí esta llegamos que onda amigo no lo juego mal dragon ball tenkanchi y lo dejé porque me tiró un error amigo no lo puedo jugar más alta bronca ya lo estaba por terminado por eso empecé a jugar este me tiró un error el juego y lo tuve que desinstalar y si va avanzado voy a poner a jugar todo bueno crack dale ok no ni idea de eso bueno llego justo no no a la con bien bien me alegro me alegro boom acción a ver armas vi una arma ya empezamos con las armas chocado te choco te atropello a este no cagaste no que naaa eso no pasa en ningún gta eso no pasa en ningún gta boludo que te sacan del auto de una a la con chate toma todavía no sé cómo se dispara uno no 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 Está re enojado, ¿qué le pasó? ¿Ves qué tengo que hacer? Vení amigo Bajate Listo A ver, subíte Llego, me quedaron 3 personas Puta madre, a ver un auto que pueda llegar Tengo que robar el coche ¿Y acá? Tengo que hacer gula Todos se murieron No entendí No entendí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver, ahí se le va a explotar la bomba Entra Entra Boom Toma Vamos Ok Farewell Chunky Lee No sé qué cosa Chinatown, mira Un arma Ahora sí viene lo chido Recién estoy aprendiendo Toma Oh, lo voy a tener que carapi ¿Por qué no tienen cara de lejos? WTF Corre, 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 corre Corre perra Bien, 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 bien Viendo qué onda Si Si lo puedo pasar Aunque está muy complicado, pero bueno Un arma No sé qué Y si No, es tuve No, lo voy a caer No, no lo voy a caer No voy a caer ¡CORRE! ¡Corre! ¡Estuvo cerca! ¡Estupo cerca! ¡Entre! ¡Entre! ¿Qué te gusta? ¡Y me voy a violar! ¡Bien! ¡Llegamos! Ok, tengo que hacer unas llamadas... ...socios... ...o estos los voy a tener que matar Les voy a cagar a piña, boludo ¡Salimos bajando! ¡Es el Triad Ambush! El Triad parece que puede trabajar conmigo El Triad... ...me... ...y... 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 ¿Yota? ¿Esa fue la misión? No entunté nada, boludo A ver... ¿Este es Tony? ¿El protagonista de...? ¿Este es Tony, no? ¿Este es Tony? ¿No? ¿El protagonista de... ...el Liberty City Stories, no? Ok... Nos vemos en... Ehh, balas. ¿Me tengo que romper? A ver si era así lo mismo. Sí, hay que romperlos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se rompe? ¡Vamooo! Así sí. Son más cortitos. Diciendo mío, ¿te molesta un poco si te tiro una granadita ahí? ¿Te parece, che? ¡Bien! ¡Veinte mil una banda! Y me quedé con la granada. Compartir el canal. Bueno, ¿qué onda esta misión? La otra estuvo medio difícil, pero bueno. En realidad era una bolude, pero bueno. Yo la hice medio mal. Gente en Youtube, si pueden dejarla y se agradece. A ver... Leandro que cae. Leandro que cae. Leandro que cae. Tengo para que... Para que se me escuche a mí y yo los pueda leer. ¿Listo? Agarrá la... 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 Esta que rompe coches. Lo rompe coches. Es mentira... Bondungos. A ver... ¿Qué onda? vamos Si, si hay PCO por pendrive o si no lo descomprimí con WinRAR en PC Y ya está Lo voy a volver Y ya esté Ahí corre Ahora hijo de puta Bien, lo pasamos Bueno, ¿podemos saltear esto o no? Nadie le gana a Jesús Master Viene el gordo Tony este No, le metí este gordo al auto Oh, alto down tiene este chumbo Ahí está Ahora sí Corre Corre, 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 corre Ahí, metete Vamos Luigi Ah, ese es el... El hijo Ah, ahí está Tony Pero eso porque no hay chicas ¿Cómo chicas? ¿Cómo chicos? Hombre o mujer No me da igual Se quede bancando el directo Es que la historia del Vice City creo que es primero Para entenderla Y después viene la del Vice City creo Por eso lo quiero jugar primero Uh, esta Gracias noogen No hay chicas Y después viene la del Vice City Pero eso es lo que me da igual No hay chicas A ver No hay chicas 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 Chau Goku, nos vemos amigo, gracias por pasarte Goku Todo piola Yo no me puedo quedar Jugando Minecraft, piola, piola Esta viene, viene Yo me bajo y voy a agarrar un par de hermetas Subí, subí, subí Llego, llego, llego Decime, decime que sí Decime que sí Dale Dale Vamos Dale Dale Lucho, después me fijo amigo Vamos Bien, viene ahí, completamos una misión después de cuatro horas de directo Tengo que matar a estos Esto es muy fácil, agarrás, pumba No te caigas No te caigas Bájense No se puede apuntar en este juego No se puede apuntar en este juego Boludo Bien, bien Qué crack Qué crack Corre Y no saben que soy yo Ah, sí saben Sí saben Dale Dale Vamos Así que los hago a esta hora Pero ahora Pero ahora como es día de fin de semana Gracias Iván Por el Iván G Gracias por el follow amigo Se agradece Beneficio Camión de basura Entramos a mano A ver si me enfunque Misión completa Misión completa O tengo que volver Terrible Ya no Yo creo que sí Amigo Porque de algo Tienen que comer No van a hacer el juego gratis Hasta Fortnite Warzone Y todos esos juegos Tienen Es gratis Pero tienen algo Para Que te cobran Pero bueno Perdón Yo creo que tendrían Porque no van a trabajar gratis Los chabones De Get Tabi A ver Había de pela Que se pudo usar En el modo historia ¿Qué misión es esto? Ah Esta No la había logrado Esta La maestra De inglés Inglés Bueno No What the fuck Debate Seri No sé Amigo Returre ¿Por qué preguntaba eso? No Ni idea Vamos Lo logramos Lo logramos No te la puedo creer Bien Solo tengo que ir allá Nice Nú labour Y no New dinero Nú declared Ley Du Logramos